Miren, miren. Y si. Papi. Mira el rey. ¡Papio, papi! O si me devuelvo el domingo para estar aquí temprano después. A ver, papi. Bueno, mami, no podemos hablar. Papi, a ver. A ver. No voy a dejarte tanto tiempo solo, pero... Miren, te lo juro que... O sea, la única actividad que...